El mío, ¿no? Entonces lo voy a coger hasta el martes y ya les aviso, ya les avisaría el, precisamente el martes, ¿no? El martes les digo si lo hacemos el próximo viernes o lo hacemos hasta el otro viernes, ¿sale? En 15 días, probablemente yo creo que va a ser mejor en 15 días, ya para que, este, tomemos todos los viernes para captar. Esta es la sesión número 4, el día de hoy vamos a terminar de ver Francia, vamos a ver Champagne, La Borgoña y el resto de Francia y si llegamos a la introducción de España. Va cargando las diapositivas, ahorita si, si, este, lo que van cargando tantito, si ahorita no las ven, me avisa, vamos a darle un minutito, es que está pesada la, la, la presentación, ¿no? Entonces, vamos, vamos a ello, a ver, somos 19. Somos 19, somos 19 y todavía veo como invitado a Iván, Iván tienes que entrar con tu, con tu correo institucional, Iván Libreros, Ibran Jair Libreros, si no nos te van a, sí, porque si no nos te van a, a reflejar las asistencias, Iván. Ah, ok, claro, sí, gracias, profe. A ti, ok, por ahí no, todavía no llega Aura y Diana, acá tengo ojos para todos, a ver, ¿ya deben de verlo? Nada más que. Ya, profe. Ya. Todo nada más de mi chance en lo que le muevo aquí tantito al zoom, como que mi, como que mi computador algo me mete la pata, así, no me deja ver bien, por si estoy ciego. A ver, ahí van a ver una banderita muy bonita francesa como la que tengo por acá, ahí atrás. Yo también soy fan de la cultura francesa, en general, este, amo la gastronomía francesa, amo también la mexicana, la mexicana, ahí están como dándose un pique, ¿no? Entre ellas dos, pero la francesa, híjole, la francesa tiene tanto que ofrecer. Nos quedamos en Champagne, entonces me voy a recorrer hasta allá. Champagne. Aquí. Ok, vamos a hablar sobre Champagne. Una región maravillosa en muchos aspectos, única en el mundo y una región dedicada principalmente a una de las heridas más importantes en todo el mundo, por la finura que representa el propio Champagne, ¿no? Que, que, que denomina el nombre proveniente precisamente de esta región de Champagne. Estábamos viendo un poquito sobre el clima, un poquito sobre el suelo, que es de tipo calcario, que le va a proporcionar al Champagne parte de esa complejidad propia que tiene. ¿Saben qué tiene el Champagne? El Champagne goza de muchas virtudes. Entre ellas es el equilibrio, la versatilidad, la, eh, la experiencia amplia, la complejidad, la, es un producto muy completo, es un producto que ofrece una experiencia muy amplia, ¿no? Es un, es un, es un vino, es un vino muy, muy singular. Si bien hay otros vinos espumosos en el mundo, este, hechos con el mismo método, ahorita lo vamos a ver, hechos con particularidad de, de varietales, hechos, este, con climas también muy singulares. Entonces, el Champagne debe su renombre a tanta historia, a tanta tradición, al, al, al terroir directamente a la climatología, a todas estas variables que están detrás de la elaboración, que hace que hasta la fecha sigue siendo uno de los vinos más importantes en el mundo y favoritos, ¿sí? Entonces, es importante reconocerlo porque ese sí, ese sí, tiene tanto que ofrecer. Es un vino con denominación de origen, en 1927 se le va a otorgar la denominación de origen a los vinos de Champagne. Hay mucha gente que conoce, incluso, que denomina Champagne a todo, a todo vino espumoso, pero el vino espumoso, ya que se puede llamar Champagne, tiene denominación de origen. Así como el tequila, como el mezcal, este, como ciertos productos con denominación de origen que, que tiene esta regulación detrás para proteger su calidad, pues el Champagne es un claro ejemplo a nivel mundial. Dice Manuel, dice, perdón, tengo una duda con los kits, los vinos que nos dieron, ¿se guardan en el refrigerador? No, jamás, nunca guarden ningún vino en el refrigerador, solamente cuando tengan la necesidad de meterlo en el refrigerador es porque lo van a refrescar, ¿sale? En el refrigerador jamás se guarda un vino, jamás, 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 jamás. Este, busca un lugar, este, Emanuel, en el que se encuentre lejos de luz natural. Cambios, busco de temperatura, que tenga un porcentaje de humedad considerable, este, y que no haya, y que tenga ausencia de sonido, ¿sale? Eso principalmente, lo más similar a una cava. Nunca guarden los refrigeradores, nunca guarden los vinos en el refrigerador, ¿sí? Eso no, 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 no es bueno. Aura, profesor, tuve problemas con mi cuenta y hasta apenas pude entrar, sí lo noté, Aura, no te preocupes. Y, este, apenas vamos iniciando. Emanuel, esta, esa era mi duda, porque venden, ¿qué? Como mini refrigeradores para guardar los vinos. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. En el refrigerador tienen la, la temperatura muy fría para la conservación de los vinos. Esas cavas, a, electrónicas, sí, sí son ideales para conservación de los vinos. Y son inevitables, ¿no? Puedes editar la temperatura y la humedad y todo eso. Lo ideal es que vaya ahí de los 12 a los 20 grados. Yo siempre recomiendo como unos 15 o 16, ¿no? Para mantenerlos en un sentido fresco, sobre todo los tintos. Y, a prolongar su vida, este, que evolucione de forma palatina y que conserven mucho sus características organolépticas. En ese sentido, esa es otra cosa. Pero el refrigerador donde guardamos los alimentos, no. Es demasiado frío, se puede contaminar con muchísima facilidad. Y, este, y en general no tienen las condiciones. Sale, es muy húmedo también el, el, el refrigerador de alimentos, ¿no? Si destapas uno, tengo que buscar un lugar fresco y sin mucha luz. Si destapas uno, ahora sí lo metes al refri. ¿Ok? Yo me refería a, a conservación de, de guarda. ¿Sí? Si destapas uno, mételo al refri. ¿Sale? Ahí sí. Y si tienes una bomba de vacío, mucho, muchísimo mejor para que saques el oxígeno. Y procura que no pase mucho tiempo para terminarte el vino. Yo siempre voy a recomendar que máximo una semana tarde en, en, en consumir el vino. Si se lo pueden tomar en la misma, en el mismo día donde lo están descorchando, muchísimo mejor. Se van a quedar con la parte organoléptica. De hecho, vamos, por ahí hay un vino que se llama Petitsira. Que ese les voy a pedir que lo estén probando poquito cada día. Para que vean cómo evoluciona. Porque es bien potente. Y destaparlo. Y este, irlo consumiendo poco a poquito. Van a ver cómo, como que se va equilibrando, se va rectificando. ¿Sí? Entonces, sí. En, si lo destapas, ahí sí lo metes al refri. No, que no pasen mucho tiempo. Eh, una botella estándar de 750 mililitros. Sin broncas. Te dura para el consumo de una semana, ¿no? Ahí seis copas. Ya, si no tomas mucho, siete, ¿no? Este, a la hora de la comida está perfecto. Y el tiempo de una semana, pues creo que no, no se va a mantener el vino tan íntegro como la, como cuando lo descorches. Pero tampoco se va a vinagrada, tampoco se va a echar a perder, ¿no? No levantar hongos, ¿no? Va a tener ahí como, este, problemas de salud, salubridad, ¿no? Entonces, este, ya si lo destapas, ahí sí enfriarlo y ya te lo vas tomando poco a poquito. Y este, ya. ¿Ok? Ajá. Víos de champán. Entonces, estábamos con el champán, ya. Mucha palabrería. Estábamos viendo el método tradicional, que es el método con el que se, con el que se hace también conocido como método champenoir. ¿Sale? Método tradicional o champenoir. De nada, eh, Manuel. Ese es el más importante. Es el que genera los vinos espumosos de mejor calidad. ¿Qué es un vino espumoso de buena calidad? Es, es esta, esta, esta fermentación carbónica en la que se va a crear toda la burbuja. Mientras más paulatina sea, mientras más despacito, mientras con mayor paciencia, el que el contacto con los leas sea prolongado, todo eso lo va a hacer de finura. De la burbuja, ¿qué vamos a revisar en la burbuja? Mientras más chiquita y continua, este, se encuentra la burbuja, es de mejor calidad. Y ese es el tipo de burbuja que obtenemos con este método. Particularmente con los de champán, pasan cierto determinado tiempo mínimo para poderse llamar champán, que va de 12 a los 15, a los 15 meses. Este, en el proceso de tirasho, en la fermentación carbónica. Ahorita lo vemos a detalle. En el resto de otros, de otros vinos espumosos, normalmente no pasan tanto tiempo. Este, si yo, por ejemplo, quiero hacer un vino espumoso de muy buena calidad aquí en México, aunque no tenga denominación de origen, lo puedo hacer, ¿no? Porque realmente está de inmerso el método, la calidad de la materia prima, este, en general, que todo, que todo el proceso sea de calidad, ¿no? Eso es lo que va a referir en la calidad de un producto. Pero esto es calidad garantizada, un vino espumoso de la región de Champagne. Entonces, este, entre los personajes principales de los que perfeccionaron este método, fue Pierre Perignon, este monje benedictino de la abadía de Haute-Villera, ahí en Francia. Sí, en Francia, y la señora Barnico Ponsagdán, ¿no?, que aportó, pues, en este tema, el tema del degüelle para retirar las lías y que el vino, pues, estuviera más bonito, ¿no?, que no se tornara tan turbio dado el tema de las lías. Ya lo vimos la clase pasada, se los expliqué y parte de esta historia y tradición se ven inmersos en algunos productos que llevan incluso su nombre. Vamos a hablar sobre el método tradicional, el método Champenois, que es un vino que pasa por mínimo dos fermentaciones, ¿sí?, puede tener más, sí, puede tener una fermentación maloláctica, este, puede, pero en general es fermentación alcohólica y posteriormente fermentación carbónica, ¿va?, este, es un vino que mínimo tiene dos fermentaciones. En la segunda es donde se vuelve espumoso. Puede ser monovarietal o emplazar varias uvas, una sola uva o una combinación de varias. Se pueden utilizar solo uvas blancas o se pueden utilizar solo uvas tintas o una mezcla de uvas blancas y tintas. ¿Cómo es? Primero vamos a obtener un vino base, que va a ser en el proceso de la primera fermentación. Pues, se vendimia la uva, es rigurosamente una vendimia manual, en el caso del champán, se recibe la bodega, las uvas blancas y las tintas se reciben por separado, se despalillan. ¿Qué significa despalillar? Jóvenes. Guadalupe, Abel. Es cuando se quita la uva de los hoyejos. Ah, cuando retiramos la uva de los raspones. Sí, los hoyejos es la piel, ¿sale? Muchas gracias, Abel. Correcto. Despalillado, que posteriormente va a pasar por un prensado, que particularmente es muy singular en el caso de las uvas tintas. ¿Por qué? Porque dado caso que sea un champán rosé, pues ahí no es tan cuidado el tema del prensado. Pero si va a ser un champán blanco a partir de uvas tintas, el prensado es mucho más cuidadoso. Se le adiciona sulfitos para este tema de las bacterias, que sean las bacterias que nosotros necesitamos, ¿no? Un desfangado en el cual se va a precipitar todas las partes sólidas posterior al prensado y las retiramos para evitar algunos temas de aromas muy fuertes como los herbáceos, ¿no? Que pueden tapar parte de esta complejidad aromática que tiene el champán. Así también queremos aromas herbáceos, pero leve, ¿no? No queremos que todo sea tapado por puras notas herbáceas, ¿no? Queremos floral, queremos panadería, queremos aromas a frutos secos, queremos aromas complejos, frutales, cítricos, de varios, no nada más herbal. Y posteriormente una fermentación alcohólica. En la fermentación monovarietal es una sola uva que está en un solo tanque, que pasa por un proceso de fermentación alcohólica aproximadamente por 10 días. A una temperatura controlada que va de los 10 a los 13 grados centígrados. Si son varias uvas, estas se van a fermentar por separado, igual aproximadamente por 10 días a una temperatura de 13 grados centígrados igual. Ya después las vamos a juntar, o sea, las fermentamos, hacemos el vino a base por separado y ya después hacemos el ensamble o el copage. Ok, ahora sí, viene lo importante. El proceso de la fermentación carbónica va a ser necesario realizarlo forzosamente en una botella para que sea champenois o tradicional. Entonces, en una botella, en una botella de vidrio, normalmente es un tanto, un tanto más gruesa, a diferencia del resto, porque requiere de aguantar la presión que va a generar. ¿Qué vamos a agregar? Vamos a agregar este vino a base que ya realizamos previamente. Le vamos a dar la adición de un licor de tiraje. ¿Qué es el licor de tiraje? Es vino a base en el que vamos a diluir azúcar y levaduras. Las juntamos y agregamos este licor de tiraje a la botella también. Bien, esto, esta mezcla la vamos a tapar con una corcholata como el de las cervezas. Y, este, en este caso ya la adición del vino base puede ser de una sola uva o ya aquí se realiza el ensamble. ¿Cuáles son las uvas para que se permiten principalmente para la elaboración de champán? Me lo recuerdan una vez más, ya se los pregunté como tres veces. Ya se lo deben de saber. Por favor. Y no nada más dejen a Yarin contestar. Uvas para hacer champán. Las tres principales. Viene su examen. Ahí se los dejo. Este. Yarin, cuéntanos, por favor. Es Pinot Noir, Muenier y Chardonnay. Pinot Noir, Pinot Menier y Chardonnay. Si queremos hacer un Blanc de Blancs va a tener principalmente las uvas blancas, que en este caso de las tres principales la única que es blanca es la Chardonnay. Si queremos hacer un Blanc de Noir, son las uvas tintas, que principalmente son la Pinot Noir y la Pinot Menier. Muchísimas gracias, Yarin. Les dije a tus compañeros que no te dejaran sola, pero lo hicieron. Lo hicieron. Una disculpa. Sale. Ya tenemos entonces toda esta mezcla en la botella. Ya está tapada. Y va a pasar entonces al proceso de la segunda fermentación carbónica o el tirage. ¿Qué va a pasar? Se lleva a cabo en botella. Ya es necesario que el vidrio sea grueso. Se va a generar gas. Se va a incrementar el grado alcohólico. Y este gas es dióxido de carbono. ¿Sale? Según la proporción de licor de tiraje, será más o menos espumoso. El azúcar determina el gas carbónico, la dosis de gas carbónico. Y aproximadamente se agregan cuatro gramos de azúcar por cada atmósfera de presión resultante en el vino. Y una botella estándar de, este, una botella estándar de champán tiene aproximadamente seis atmósferas de presión. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a agregar de azúcar en el licor de tiraje? Por cada cuatro gramos de azúcar obtenemos una atmósfera de presión, una atmósfera de presión. Una botella estándar de champán aproximadamente tiene seis atmósferas de presión. ¿Cuánto azúcar tenemos que agregar para que se genere estas seis atmósferas? Manuel, Iván. Sería 24 gramos, ¿no? Aproximadamente 24 gramos para crear estas seis atmósferas de presión en de gas. Muchas gracias, Iván. Este, lo que le va a dar esta finura en la burbuja, híjole, mientras más chiquita y más continua sea, es de mejor calidad el vino espumoso. ¿Por qué? Porque no es tan abrasivo, la textura es muy fina, no se siente demasiado en boca como a diferencia de un refresco, que es una burbuja gorda, separada, pues, de distinta calidad, ¿no? En este caso, incluso de forma visual, parece que salen como cadenas de oro. Este, de ahí, de ahí son los mejores vinos espumantes, ¿no? De, de, digo, sí, este, espumosos de, como en el ejemplo de champán, tienen esa característica de tener una burbuja de excelentísima calidad. Ok, van a pasar a una cava, en la cual va a estar por un determinado tiempo, que para llamarse champán mínimo debe estar entre 12 a 15 meses. Este, porque también se dividen sus regiones. Y mientras más lento fermente, mejor será el producto final. Se encuentran acá todas en ausencia de luz, en una temperatura bastante fresca, y normalmente esas bodegas suelen ser subterráneas. Entonces, lo que le va a aportar esta, esta, estas características de guarda, ¿no? Que, que normalmente esperamos para que no, 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 el, el vino no, no se oxide, no se, no se, no evolucione de más, ¿no? No evolucione de forma demasiado rápida. Posterior a este tiempo, pues, ya se creó el gas, y las levaduras hicieron lo suyo. Entonces, este, pues, las levaduras llegan a un momento en el que se van a morir, y se van a precipitar en el fondo de la botella en forma de lías. ¿Sí? Esos pequeños sedimentos que, como está la botella acostada, se van a ir a la parte inferior de la botella. Entonces, es necesario, es necesario retirarlas. Y la señora Bavricot-Ponsardra nos ayudó implementando el método de remuage. ¿Cómo es? De forma manual, las botellas se van a introducir en unos tablones con huecos llamados pupitres. Estos pupitres es donde vamos a ingresar la boca de la botella. La botella se va a encontrar en una posición horizontal. Y todos los días, todos los días, va a ir una persona a ir a darle cuartos, octavos, medios giros, este, y la va a ir colocando paulatinamente también en una posición vertical. Este, este, este procedimiento de remuage, de estar moviendo las botellas todos los días, es aproximadamente de entre 21 a 28, 29 días, 30 si acaso, y hasta que las días, poco a poco, se van, se van, este, recorriendo, van, van a ir pasando por la botella hasta llegar a la boca. Y este, y ese proceso paulatino, también esos pequeños movimientos, hacen que le aporte calidad aromática compleja, calidad de frutos secos, calidad de panadería, de masas, de fermentación, de levadura. O sea, que, este, que si el, que si el movimiento fuera muy brusco, todo el, todo el resto de las características complejas que tiene el vino, se vería tapado por pura, por puras notas de pan, puras notas de frutos secos, torrefactos, etcétera. ¿No? Entonces, por eso es paulatino, por eso es despacito. No es para sacar el mayor provecho, pero sin, sin necesidad de que, de que tape el resto de las características. De forma mecánica, pues ya, se encuentran en algunos muebles mecánicos que van a realizar este proceso, este, ya un tanto más uniforme, pero el hecho de hacerlo de forma artesanal, pues es parte del, es parte propia de la tradición, ¿no? En los pupitres. Pero, pues ya, se puede hacer de todo. Ahí vemos cómo están las botellas en los pupitres. Poco a poco van, van, este, girándolas. Y, este, y colocándolas cada vez en posición vertical con la boca hacia abajo. Y ahí está una persona girándolas. Y vean, por ejemplo, aquí cómo se, cómo se lleva a cabo el movimiento. Primero están ahí las lillas, ¿no? En la parte, en la parte inferior de forma, este, ¿cómo se llama? Horizontal. Y poco a poco, poco a poco la van girando. Cuartos, medios vueltas, tercios de vueltas. Uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha. Hay boderas como protocolos particulares para realizar estos movimientos. Y, este, hasta que llegan todas las días a la boca de la botella. Y ahí en la, en la, que va a tardar de 21 a 28 días aproximadamente. Y ahí en la imagen del lado derecho se nota cómo se encuentran ya las días precipitadas en la boca de la botella. Posteriormente, se tiene que pasar por el proceso de de huelle. ¿Qué va a pasar? Vamos a congelar las botellas, la boca de la botella, con solución salina. Y, este, es para que se, todas las vías se, 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 se encuentren en estado sólido, lo que va a generar un tapón. Posteriormente, se realiza el de huelle, que es el destapar la, el destapar el champán, este, quitarla, esta corcholata que tiene provisional, para que la propia presión del vino saque volando las vías que se encuentran sólidas y salga expedido por la presión interior. Aquí se encuentran, ¿no? Ahí están las vías congeladas en un tapón y ya posterior al de huelle, este, salen, ¿no? Salen en forma de un tapón de lías y el vino ya se va a encontrar sin sedimentos en ese sentido de, de, de lías, ¿no? Ya portó, ya, ya, ya tuvieron, ya, ya cumplieron con su misión, ya no la necesitamos. Después de esto va a pasar, pues, ese dosage, ¿sí? Es el líquido que se pierde en el, en el de huelle, porque, pues, la presión también va a sacar no solamente las vías, sino un, un parte de champán, es como un tributo, ¿no? Este, pues, se tiene que recuperar la botella rellenándolo con un licor llamado licor de expedición. ¿Qué es el licor de expedición? Vino espumoso más una cantidad de azúcar. Y dependiendo de esta cantidad de azúcar, va a ser una clasificación que tenga el vino espumoso por azúcar, ¿sale? Como en el caso, este, pues, va a ser, si tiene aproximadamente de unos 6 a 12 gramos de azúcar por litro, pues, se va a denominar brudo, ahorita les enseño las clasificaciones, este, hasta los du, ¿no? Los dulces, que son los que tienen más de 50 gramos de azúcar por litro, ¿no? Ya son vinos que son mucho más dulces. ¿Para qué es el azúcar? Sí, tienen bastantes proporciones para aportar dulzura. Pero recuerden que la dulzura está sobrevalorada. Casi muy poca gente consume, este, vinos dulces. Se consumen más en países como nuestro por los temas culturales, etcétera, todo lo que ya hablamos. El azúcar es para, para incrementar esta parte frutal, no tanto para la dulzura, sino para que todo este tema de que ya pasó por una fermentación carbónica, no se vea tapado nada más por esos aromas, sino que siga conservando características propias de la uva, ¿no? Aromas primarios, aromas florales, aromas frutales, ¿no? Y el azúcar, en este caso, lo que va a ayudar es incrementar esa parte aromática, no tanto la dulzura. Lo que lo hace mucho más redondo, lo hace más equilibrado y hace que se realce su experiencia al momento de la cata. Cepas autorizadas, las que nos regaló hace un momento Yarín. La blanca, preciosa uva Chardonnay, que se encuentra del lado izquierdo. En la parte del medio se encuentra la Pinot Noir de una coloración también bien intensa, por eso es Noir, ¿no? La palabra Noir significa negro. Y la Menier, que es la Pinot Menier, la del lado derecho, ¿no? Un poquito menos de, de, de antocianos en esa parte, por eso no tiene tanta coloración. ¿Qué va a aportar la Chardonnay? Aporta elegancia y finura, características propias de esta uva, tan elegante, hermosa. La Pinot Noir, que le aporta cuerpo y capacidad de envejecimiento. ¿Por qué? Porque la Pinot Noir no tiene tanto pigmento, pero tiene una, una cualidad que lo hace, que hace a los vinos longevos, que es la acidez. Le vamos a deber la acidez a la Pinot Noir y de la Pinot Menier va a proporcionar complejidad aromática. ¿Hay otras uvas permitidas en la denominación de origen para hacer Champagne? Sí, las más utilizadas son estas. Y hoy en día, como bodegas más, este, más modernas, más, este, pues, nuevas, se están aventando a hacer un montonal de copas ahí interesantes. Pero de las clásicas siempre van a ser estas las principales. De las regiones, son seis principales las, las subregiones de la región de Champagne, compuesta por la montaña de Rain. El Valle de Mar, la región de Eperné, la Cote de Blanc, la Cote de Blanc, perdón, no es Cote de Blanc, es Cote de Blanc. La región de L'Op, y la Cote de Cézanne. Normalmente una botella de Champagne te dice de qué subregión proviene la botella. Y esas son las regiones donde se puede elaborar el Champagne. La bebida conocida como Champagne. Ah, vamos a hablar del CIVIC, que es el Consejo Interprofesional de Vino de Champagne, ¿no? Es una regulación que va a proteger la calidad en general y son términos específicos y estrictos para su elaboración. ¿Qué son algunas de las cosas que va a dictar para garantizar la calidad en el vino? Uno, que la vendimia se realice entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, principalmente, o la mayoría de la vendimia. Requiere de una delimitación geográfica, que en este caso son las seis subregiones de la región de Champagne. Cepas autorizadas, ya vimos las tres principales, la Chardonnay, la Pinot Noa y la Pinot Menier. La poda en la viña, cada tanto tiempo se realiza cierta poda y de lo cual también hay que... Esta parte de la poda es vital porque también ahí se cuida el tema del rendimiento, ¿sí? Este, el hecho de que nosotros tengamos incluso a veces que sacrificar racimos de uva, no es por lujo. Bueno, sí es parte del lujo, pero en general es para que al tener, al producir menos, menos racimos de uva, la planta se puede enfocar en que esos racimos sean de mejor calidad. Por ejemplo, si una planta tiene ocho racimos, ¿no? Se produzcan ocho racimos aproximadamente, que producen más, ¿no? Pero, por ejemplo, que produzcan ocho, ¿sale? Pero si tú le quitas dos, que solamente produzca seis, en lugar de repartir esos nutrimentos, esa agua y todas las cualidades que le va a dar a la fruta para ocho, mejor se lo reparte a seis, ¿no? Es como si tú... Si tienes muchos hijos, ¿no? Que tienes cuatro hijos, este, le vas a dar menos a cada uno, a diferencia que si tienes dos, ¿no? Como que repartes el dinero, le das educación mejor a dos, ¿no? A que tengas más y que unos no vayan ni a la escuela y así, ¿no? Es como un ejemplo. Entonces, la planta se puede enfocar en hacer menos, pero hacer uva de mejor calidad. Entonces, eso es parte de las podas y que debe de cuidar un rendimiento, un rendimiento que lo exige precisamente el Consejo Interprofesional del Vino de Champagne, que es un rendimiento límite por hectárea y va a variar según la calidad de la cosecha. De aquí se intervienen algunos términos climatológicos, de agua, este, de año con año, etcétera, ¿no? Pero ya obteniendo, ya obteniendo la uva, se va a determinar una cantidad de kilos por hectárea que puedes obtener, ¿no? Que en este caso serían toneladas. Y también requiere un rendimiento límite de prensado. O sea, no puedes, no puedes sacarle el máximo de jugo a la uva. O sea, un prensado a determinados kilopascales de presión para obtener cierta, cierto volumen de uva. Que en este caso es una media de, de por cada cuatro mil quinientos kilos de uva, se obtengan dos mil quinientos cincuenta litros de mosto para producir champán. ¿Sale? No sé si se entendió esa parte. Es prácticamente que por cada cuatro punto cinco kilos de uva, se obtengan dos punto cinco litros de champán. Digo, de mosto para hacer champán. ¿Es correcto? ¿Me estoy explicando con ese tema? Creo que sí. Creo que sí. Sí, o sea, pongan ustedes que tengo nueve kilos para hacer champán. Para nueve kilos de uva, ¿sí? De entre la chardonnay, la pinona y la pinomenie. ¿Cuántos litros de mosto puedo obtener de esos nueve kilos? ¿Cuántos litros de mosto puedo obtener de esos nueve kilos? Tengo nueve kilos de uva para hacer champán. ¿Los prensó? ¿Cuántos litros puedo obtener de esos nueve kilos? ¿Cuántos litros puedo obtener de esos nueve kilos? Podrían ser, bueno, de cada kilo que usted nos dijo en viticultura, salen setecientos cincuenta mililitros. Sí, pero ojo, eso para hacer vinos tranquilos, es un rendimiento promedio para hacer vinos tranquilos. Por cada kilo de uva, obtenemos una botella estándar de vinos de setecientos cincuenta mililitros. Pero en este caso, para hacer champán, por cada cuatro punto cinco, vamos a obtener dos punto cinco litros. O sea, estamos obteniendo menos, menos jugo. Estamos prensándolo menos, a diferencia de los vinos tranquilos en general, porque es una media y también va a depender de la región. Y pasa mucho en Europa, que también les piden también cierto rendimiento para los vinos de España, para los vinos de Italia, para los vinos blancos de alguna región de España o de Francia. Que son muy particulares. Dice Estefanía, cuatro punto cinco serían cinco. No, si tengo nueve kilos de uva, ¿cuántos kilos de, cuántos litros de mosto voy a tener cinco? ¿Sí me expliqué? Necesito que quede bien entendido. Yo no entendí. ¿Tú no entendiste? No entendí, no. Ok. Dice, dice el consejo, que por cada cuatro mil quinientos kilos de uva, vas a obtener solamente dos mil quinientos litros de mosto. Es lo mismo que por cada cuatro punto cinco kilos. Vamos a hacerlo chiquito, ¿no? Para que se entienda. Por cada cuatro punto cinco kilos, obtenemos dos punto cinco litros. ¿Sale? Si en este caso no tengo cuatro punto cinco, tengo el doble, que son nueve. Tendríamos cinco litros. ¿Estaría un poquito más claro así? ¿Hago una regla de tres? Sí, no, 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 ahora sí entendí con esto. Ahora sí. Hay alguien que no haya entendido esta parte, necesito que quede garantizado que lo saben. Que se entienda. Ok. Viene en su examen, un ejercicio. Entonces. Mejor la regla de tres. Déjenme traer el pizarrón. Está bien puerco este pizarróncito. Déjenme limpiarlo rápido. Plumón. Aquí está. Bambi. Ay, que me vea. Sale. Dice el consejo. Que por cada cuatro mil quinientos... Kilos de uva. Voy a poner aquí un racimo. Voy a obtener. Dos mil quinientos. De hecho son quinientos cincuenta, pero lo vamos a dejar en dos mil quinientos. ¿Va? De jugo para hacer vino. De mosto. Voy a poner una botella. ¿Va? Así. Así como las caricaturas que tienen más X, ¿no? Ok. Esto es lo mismo que si tengo cuatro punto cinco kilos de uva. Estos son kilogramos. Y estos son litros. Es lo mismo que si por cada cinco kilos de uva. Cuatro punto cinco kilos de uva. Tengo. Dos punto cinco litros de mosto. ¿Estamos de acuerdo? Prácticamente nada más le estamos quitando esos dos ceros. Y estamos poniendo un punto aquí. Dos ceros y un punto aquí. ¿Va? Listo. Si en lugar de nada más yo tener cuatro punto cinco. Tengo nueve kilos, que es el doble. Nueve kilogramos. Lo que voy a obtener van a ser cinco litros. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Cómo se saca? Si yo les digo que tengo tantos kilos de uva. Van a hacer una regla de tres. Van a multiplicar este número por el de acá. Y dividirlo por el de acá. Eso se los vi enseñando desde la secundaria. Si no mal recuerdo. La primaria, si acaso. ¿Sale? Y les va a dar aquí la X. Que en este caso serían cinco litros. Porque viene un ejercicio en su examen. Y necesito que se. Que sepan el rendimiento para hacer champán. Profe, ¿y nada más viene del champán? ¿O también va a venir de lo del azúcar? Que dijo hace unos momentos. ¿Del azúcar? ¿Qué cosa? ¿Qué dice del azúcar? Hace ratito de cuántos gramos de azúcar por tanto. O sea, ¿cuántos gramos se necesita? Ah, sí, también viene. Pero ese está más fácil. Ahorita se los presento, ¿no? Ahorita que les digo las cosas. Ahorita que tampoco les entendí. Ok. Del azúcar para la clasificación de los vinos, ¿no? Por azúcar. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ahorita te lo muestro. Ahorita viene la clasificación. Entonces, viene un rendimiento de prensado. Solamente puedo prensar la uva para obtener ese líquido. ¿Qué pasa si yo lo prenso más? Empiezo a tentar contra la calidad del mosto. ¿Por qué? Porque ya no solamente voy a obtener jugo. Ya voy a empezar a aplastar la semilla, las pepitas, ¿no? Voy a empezar a aplastar el hoyejo de más. Le voy a empezar a sacar más cosas de lo que no quiero. ¿Por qué? Porque va a desequilibrar el vino. Le va a aportar cosas que van a atentar contra la calidad. Entonces, por eso tenemos que limitar el rendimiento. Y aparte debe pasar un envejecimiento en botella mínimo de 12 meses, ¿sale? Mínimo debe estar en la fermentación carbónica, este, 12 meses mínimo, ¿sale? Son algunos de los requerimientos que le exige el consejo interprofesional a las bodegas para producir los vinos denominados champagne, con esa denominación de origen. Ah, vamos a ver un video. Aquí está. Si está el sonido, no me acuerdo. Sí, sí lo puse. Si no lo escuchan, me avisan, ¿no? Por favor. En Champagne, la vendimia comienza mucho antes de la recolección. Desde el momento en que las vallas comienzan a colorearse, a mitad del verano, se activa la red de seguimiento de maduración de las uvas. Varios centenares de parcelas testigo, distribuidas en todo el viñedo, son objeto de tomas de muestras bisemanales, con el fin de determinar la fecha de madurez óptima para cada cepa en cada uno de los 319 crues. La reglamentación de la denominación champagne exige el prensado de uvas enteras, lo que impone vendimiar a mano. El rendimiento por hectárea es limitado y la uva debe haber alcanzado una riqueza en azúcar mínima antes de ser vendimiada. Los racimos se cortan con cuidado, con el fin de no aplastar las vallas, e inmediatamente se transportan a uno de los 1900 centros de prensado repartidos en todo el viñedo para ser prensados lo antes posible. A su llegada, las uvas se pesan, controlan y registran. Deben cargarse enteras en las prensas. Para obtener un vino blanco, considerando que cerca de dos tercios de las uvas son negras, los productores de champagne inventaron a partir de finales del siglo XVII prensas y una técnica de prensado que permiten extraer el jugo sin que se coloree por la piel de las uvas. Eso se basa en cinco principios, prensado de racimos enteros inmediatamente después de la cosecha, conducción suave y progresiva del prensado, escaso rendimiento de extracción, a partir de un mag de 4000 kilos de uvas solo se pueden extraer 2550 litros de mosto, y finalmente, fraccionamiento de jugos en la salida de la prensa, separando los 2050 primeros litros extraídos que constituyen la cuvee de los siguientes 500 litros llamados talla. El prensado es una de las operaciones más controladas de la elaboración del champagne. Los centros de prensado son objeto de una autorización que incluye más de una veintena de criterios vinculados al material de prensado y de desfangado, a las cantidades diarias por tratar y a la higiene. Las prensas tradicionales verticales, controladas manualmente, se utilizan cada vez menos en favor de prensas horizontales, controladas mediante consolas informatizadas. Entre cada prensado, la prensa debe vaciarse y limpiarse con agua. En la actualidad, se procesa el 100% de los orujos, efluentes y residuos vinícolas resultantes de las operaciones de prensado. Me quedo aquí en mi escritorio para terminar de ver la presentación de la clasificación. Va a haber clasificaciones particulares también para el champagne que va a determinar ciertas características. ¿Ok? Precisamente lo que estábamos hablando entre principalmente la cantidad de azúcar que puede contener, lo que estábamos comentando con Yarin, que si se denomina brew, va a contener cerca de 500 gramos de azúcar por litro. ¿Sale? En el caso del champagne. Los que sean C van a tener de 17 a 35 gramos de azúcar por litro. Los de misé, que son champaña, champán para postre, que va de 33 a 50 gramos por litro, como en el caso del néctar imperial, el moé. Y los duques superan el límite de 50 gramos por litro. Ya son, ya son vinos muy dulces, ¿no? Semisecos, secos y brun. Pero con estas denominaciones en francés. Una muy importante. Los que se denominan millésime son champán de una sola añada. Son los únicos champán que tienen año en la etiqueta. ¿Por qué? Porque el champán es un copas en general, incluso de varias añadas. Por eso la mayoría de los champán normales no se, no, no tienen, no, no definen un año. Más que los millésime o vintage. Esa, anótenla, por favor. Los millésime o vintage. Tirash. Sale, entonces es una, es uva de una sola añada, de una sola vendimia. Por eso tienen el año. Y deben de pasar en el proceso de tirash mínimo 36 meses. Anoten eso. Mínimo pasan 36 meses en el proceso de tirash. En la fermentación carbónica. Como este Don Perignon Millésime. Champán Don Perignon Vintage de la añada del 2003. Sale. Tiene azúcar nada más para realzar el tema de la frutalidad. Pero no tanto para darle un sentido dulce. 750 mililitros. 12.5 de volumen de alcohol. El laborado por Champagne Moé de Chandon. En la región de Pernay, Francia. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Se entendió? ¿Todo? Sí, pero sí. Gracias. Sí, pero sí. 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 Nada más repito. ¿Cuántos meses? ¿Se corta un poquito? ¿Cuántos meses pasa en el tirash el milésime? Es lo que me quieres preguntar. Este, mínimo 36 meses. Mínimo 3 años pasa en ese proceso. ¿Va? Sí, gracias. Ok. Nada. Recuerden, cuando recalco mucho un dato, es por algo, ¿eh? De las marcas principales, hay muchas, ¿no? De las que se pueden reconocer muy fácilmente. Por supuesto, Moé de Chandon. ¿No? Es como de la más clásica, pero pues es muy, muy industrial, ¿no? Ya sigue siendo champán, tiene la calidad y todo, pero como que nada más es mucha marca, ¿no? En general. Hay muchas muy conocidas, como en el caso de la Luis Roder, L'Homme Perrier, Perrier Juel, la Tétanger, la Boulanger, la Dom Perignon, la este, este, hay un montonal, está, este, la Boulanger, la que probé hace poquito. ¿Cómo se llama esa? Ah, híjole, se me olvida siempre cuando lo quiero decir. Es decir, obviamente toda la información viene en francés. Toda la información viene en francés. Van a encontrar a datos, ¿no? Como el tema de Brut, cuánta cantidad de azúcar tiene en el, en el licor de expedición. Brut, Brut, la mayoría son Brut, ¿sí? Champagne, Brut, esta no dice mucho, Messiaen de Fun, Francia, Boulanger, ok. ¿No? Para que sepan reconocer qué esperar, ¿no? Este, por ejemplo, es de la región de Reims, de la montaña de Reims. Ah, esta de la región de Perne, esta no se alcanza a ver. Esta de dónde es, de Perne también, de la región de Reims. Y esta no dice mucho, ¿no? Pero entonces es importante reconocer datos vitales de una, de una, de una botella. Si es un vintage o si es un millecime y noten que ninguno tiene añada, ¿sí? Es, es, es por, por, por esa, esa precisa, este, regulación de los datos que van a encontrar en una, en una botella de champán, ¿sale? Sí, este otro vídeo, de la degustación de un vino de champán. La denominación Sompany es su única. Pero la diversidad de las cepas, de los años, de los cerruños y de sus ensamblajes, así como las opciones de vinificación, es tan diversa que se puede encontrar un champán para cada circunstancia, cada momento y cada plato, desde el entrante hasta el postre. Perdón que interrumpa, no tenés esa, esa, esa efervescencia. ...custancia, cada momento y cada plato, desde el entrante hasta el postre. La apertura de una botella de champán es un ritual. Primero hay que quitar el papel metálico y luego el alambre, teniendo cuidado de controlar el tapón y de no dirigirlo hacia ninguna persona. ...a continuación, se toma el cuerpo de la botella y se le... ...está pasando el cast, el... ...ah, ¿qué pasó? Perdón, perdón. ...el papel metálico y luego el alambre, teniendo cuidado de controlar el tapón y de no dirigirlo hacia ninguna persona. Segundo. ...está como mal la temporalidad. No está pasando las imágenes que deben ser. ...todo. ...un champán para cada circunstancia, cada momento y cada plato, desde el entrante hasta el postre. La apertura de una botella de champán es un ritual. Primero hay que quitar el papel metálico y luego el alambre, teniendo cuidado de controlar el tapón y de no dirigirlo hacia ninguna persona. A continuación, se toma el cuerpo de la botella y se le gira, sujetando con firmeza al mismo tiempo el tapón, que se retira suavemente del cuello, sin dejarlo escapar. La copa ideal es lo bastante amplia para permitir que las burbujas se desplieguen y evolucionen, pero estrecha por arriba para concentrar los aromas, que se apreciarán mejor solo si se llena la copa a dos tercios de su capacidad. El champán pone los sentidos en alerta, el estallido de las burbujas, su valet incesante en la copa, los matices oro verde, oro viejo o asalmonado, los aromas y sabores en nariz y en boca, todo ello forma parte del placer de la degustación. La paleta aromática de los vinos de Champagne es delicada y variada. Los vinos jóvenes tienen notas de flores blancas, cítricos, frutas de pulpa blanca y amarilla, a veces pequeños frutos rojos, en particular para el rosé, son vivos, ligeros. Al envejecer, evocan los frutos secos, la miel, el brioche y tienen más complejidad y redondez. Los vinos más viejos evolucionan hacia aromas de pasta de frutas, pan de especias, sotobosque y notas tostadas. El Champagne presenta una excelente aptitud al envejecimiento a condición de conservarse a una temperatura entre 10 y 15 grados, protegido de la luz y de las vibraciones. Ok, es el rey de los vinos espumosos por excelencia. Y que creen que también, al ser tan complejo, al tener tantas cualidades, al tener tanto abanico de aromas, lo hace muy óptimo para el maridaje. Hay muy pocas cosas con lo que no queda de Champagne. El Champagne puede tomarse solo, puede acompañar una ensalada, puede acompañar una sopa, un platillo fuerte, un postre. Se adapta tanto, por eso es tan complejo, porque tiene muchas características y el que abarque más, pues quiere decir que se puede adaptar más, ¿no? Entonces, es una maravilla de vino y para particularmente, si no saben como qué podría ser algo de maridaje ganador, váyanse siempre por los vinos espumosos, ya sea de Champagne o por los de método tradicional. Ok, vámonos a la región, ya vamos a dejar el Champagne de un lado, vámonos a la región de la Borgogna. En francés, Borgogna, que se va a encontrar también en una parte muy central del país, compuesta también por varias subregiones, que se encuentran de este lado, de la imagen del lado derecho, siendo en la parte norte, la región de Chablis. Seguida, es como así, como una salchicha, ¿no? Bueno, este, seguida por la Côte de Nuit, la Côte de Bon, la Côte Chalonnais y la región de Maconé. Y hasta abajo, hasta abajo se encuentra Bojolet, que es muy particular, pero que hoy en día pertenece a, a, a la Borgogna. De la clasificación de los vinos de la Borgogna. Recuerden que estamos hablando siempre, mientras más específico sea uno en la etiqueta, denota mayor calidad. Entonces, existen cuatro niveles de calidad. Los apelación de origen controlé Borgogna, tal cual, o Borgón, que, que va a representar cierta calidad, ¿no? No te está diciendo nada más que es de Francia, sino que te está diciendo que proviene de la Borgogna. Pero puede provenir la uva de cualquier parte de aquí, ¿no? De la Borgogna en general. Entonces, este, denota calidad, pero mientras más específico sea, va, va a denotar muchísima más. Como los apelación de origen controlé, villas o comunal, ¿no? Que te diga que pertenece a una región muy particular. Que puede ser, por ejemplo, apelación Chablí controlé, apelación Cote Nui controlé, apelación Maconé controlé. O aquí, una teoría mucho más chiquita, ¿no? Macon. La, la, la apelación Macon controlé. Entonces, es más específico. Perdón. Y también se encuentran los Premier Cru y los Grand Cru de la Borgogna. Perdón. Ok. De las uvas, de las uvas. Si tú, si tú compras un vino de la Borgogna, es muy raro que te diga la uva. Solamente que sea una, una bodega un poquito más moderna o que la etiqueta está directamente hecha para países como el nuestro, ¿no? Pero, este, normalmente no te dicen la uva. Si es un vino blanco, lo más probable es que sea Chaldoné. Y que venga adornado con unos toques de alígo té. Son las uvas principales, las uvas blancas principales en la Borgogna. La Chaldoné y la alígo té. Es de la, la uva Chaldoné se encuentra en todos los países viticultores, vitivinicultores. Pero acá, o sea, son de los mejores Chaldoné de todo el mundo. De los mejores, de los mejores. No digo exactamente el mejor porque, pues, también en otros lados se da muy buena Chaldoné. Después lo van, lo van a entender un poquito. Eso si nos referimos a vinos blancos. Si son vinos tintos, va a ser uva Pinot Noir. Pinot Noir. Y la segunda más plantada es la uva Gamé. Pero, la uva Gamé está dedicada simplemente a una sola región, que es la región de Borgogna. En el resto de la Borgogna, la uva principal, la más plantada, la que va a delimitar los vinos tintos de la Borgogna, es la Pinot Noir. Las regiones, tal cual como vienen acá. La primera es la que se encuentra en el norte, la región de Chablis, o también conocida como el Valais de Jean. Valais de Jean y la región de Chablis. Después viene la Côte d'Or, la costa de Oro, que está compuesta por la Côte de Nuit y la Côte de Bon. Aquí. Después la Côte de Chalonnez, que viene en la parte central de la Borgogna. Después la región de Maconé. Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, la región de Bollolet. Aquí es donde les digo que se, que se elabora la Gamé principalmente. ¿Sale? Si se topan con un tinto, de todas estas regiones, lo más probable es que sea Pinot Noir. Aquí en Maconé, hacen ahí como combinación entre Pinot Noir y Gamé. Pero la principal de las tintas es la Pinot Noir. Se topan con blancas. La mera mera es la Chardonnay. Y principalmente acá, en el norte, en la región de Chablis. Son muy particulares. A ver, si vamos a hablar de los Chablis. Aquí en esta subregión se van a producir vinos blancos secos reconocidos en todo el mundo a partir de Chardonnay principalmente. ¿Por qué? Porque tienen las características de clima ideales para, para, para que esta uva tenga la mejor expresión posible. Es muy elegante. Es la uva más elegante de todas. Principalmente de las blancas. Ya que tiene una temperatura bastante fresca que va de los 10 grados centígrados. Y se caracteriza la, la, la región por tener suelos calizos. Hay cal. Eso aporta mucho aroma a la, a las uvas blancas. Vienen también, este, clasificaciones tan solo de esta simple región chiquitita. Como los Petit Chablis, que suelen ser ligeros, secos y de consumo fácil. Después los Chablis, tal cual genérico. Apelación Chablis Controle. Los Chablis Premier Cru, que suelen ser vinos más longevos, vinos más finos, vinos con paso por barrica. Vinos de uva de excelente calidad. De, de plantas, de plantas ya antiguas, también plantas longevas, vides longevas. Y los Grand Cru de Chablis, que solamente son ocho. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta que se llama La Molière. Es un Chablis Premier Cru, de la apelación Chablis Premier Cru Controle. Es uno de estos, de estas ocho etiquetas, Grand Cru, que se producen en Chablis. Del Monte de Milieu, de la añada del 2011. Te voy a contar algo. Hace como un año, estamos en enero, como en febrero, estaba dando yo esta clase. Y me apareció en Google una noticia que decía, los campos de Chablis, en la Borgoña, en llamas, decía el título. En Google me apareció la noticia. Y eso, no sé, me interesó directamente. Y, pues, hubo una helada, una helada tremenda en la cual la región estaba con el riesgo de perder completamente toda, toda, toda la producción, ¿no? En esa, en esa parte no, no están las uvas todavía. Si, si ustedes lo notan, están en una etapa de brotación o de foliación. Y este, y el frío iba a determinar el hecho de, de, de poder, de poder tener cierta cosecha o no. Y los productores de las, de las bodegas, para la, para las vides de mayor calidad, para las más viejitas, las más importantes de todas, en general sacrificaron como el 90% de la producción. Y este, y a las, a las más importantes, les colocaron estas pequeñas, estos pequeños fogones para darle un poco de temperatura y ayudarle a la planta para intentar no perder la producción de las mejores plantas de la, de la región de Chablis. Es impresionante, me gustó mucho la, 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 ¿cómo se llama? La, la imagen, pero también lo que significa, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si ya se topan después con, con un, con un vino, ¿no? Un vino de Chablis, que este, que va a ser muy escaso del año del 2020 y va a estar carísimo. Por ejemplo, van a entender el por qué, ¿no? Simplemente por un dato tan curioso como este, de que se perdió casi toda la producción porque no pudo madurar la uva para foliar y brotar. Y nada más los productores trataron de salvar algunas cuantas vides calentándolas un poquito con fuego, ¿no? Pero imagínense, también es todo ese gasto que implica, ¿no? Mantener ahí el fuego por las noches y estaba viendo, ¿no? Que costaba como, creo que costaba como mantener esos fogones 6 dólares cada una, ¿no? Cada uno de esos datos para mantener la temperatura, ¿no? Entonces son como pequeños detalles que después uno no entiende que, ¿por qué un vino sería tan caro? Pues obviamente se perdió toda la producción. Y la poca que pudieron salvar, pues costó un montón al mantenerla porque se tuvo que hacer la inversión de esas pequeñas como antorchas. Y este, y fue muy poco, ¿no? Lo que se obtuvo de uva, ¿no? Y por si, por si llegan a topar con un vino de Chablis de la Ñana del 2020, que va a ser muy escaso y aparte va a ser carísimo por ese, por ese asunto. Bueno, vamos a la, a la Costa de Oro, la Cote de Oro, compuesta por la Cote de Nuit o la Cote de Bon, ¿sí? En la Cote de Nuit se van a producir algunos vinos importantes como el vino favorito de Napoleón que era el Chambartan. Y uno de los vinos más caros del mundo, la etiqueta de Romane Conti de la añada de 1945 que se subastó en mil, no, en 558 mil dólares. Uno de los vinos también más caros del mundo. Y el favorito del Napoleón es el Chambartan. De la Cote de Bon. Acá se van a producir vinos blancos a partir de uva Chardonnay, de muy buena calidad también, denominados con la apelación Le Monde Traché. Apelación Montraché, controlé. Obviamente se producen más, ¿no? Pero estos son así como los, los meros, meros, los chidos. De la Cote Chalonés. Dice, se halla tan cerca del extremo sur de la Cote d'Or que resulta sorprendente que tengan vinos con sabores tan distintos. Se utiliza Pinot Noir y Gamet para los tintos y Chardonnay y Aligoté para los blancos. Algo así muy similar pasa en Baja California. Es sorprendente cómo valles con pequeña distancia entre ellos puede, puede tener condiciones climatológicas tan abismalmente distintas. Pueden tener incluso en, pongan ustedes un ejemplo, ¿no? Que en el Valle de San Vicente al Valle de Guadalupe estén divididos por escasos 14 kilómetros y que haya variación de temperatura como de 20 grados. ¿No? Es algo sorprendente. Por eso esos vinos de cada lugar son muy particulares. O sea, sí puede hacer Pinot Noir todos los tintos. Pero el hecho de que tengan características climatológicas muy, muy, muy particular en cada, en cada subregión los hace distintos. Por eso son denominaciones o apelaciones de origen únicas. Porque a pesar de que sigue siendo la misma uva, va a tener una expresión distinta. Aquí en la Côte de Chardonnay ya se hacen Pinot Noir y Gamé para los tintos. Combinación entre ellas incluso. Y Chardonnay y Aligoté para los blancos. Las uvas que se, que están, este, permitidas en la, en la apelación de Borgoña, ¿no? La región de Maconé. El vino más famoso son los Polifusé. A partir de Chardonnay también. No va a ser el mismo, este Chardonnay, que es Polifusé, al Le Monde Traché, al de Chablis. Y eso que son la misma uva. Y son de la misma región de la Borgoña, pero el ser de una región, de una subregión particular, los hace bien distintos. De los mejores son los de Chablis. Vamos con la última, la región de Borgoña. Esta región pertenecía al Ródano, al Valé Dugón. El Ródano se encuentra bajito, ¿no? El Borgoña se encuentra así como, es el corazón entre la Borgoña y el Ródano. Entonces, antes pertenecía al Ródano, pero en 1930 se incluye en la Borgoña. Pero es tan particular que prácticamente es una región por sí sola. Borgoña. Chiquita, pero muy particular. La mayoría de los vinos tintos están hechos con uva Gamé. Si ustedes se topan con un vino que diga apelación Borgoña-Controlé, es Gamé. Contribuye al 50% del, eso anótenlo, de lo de Gamé y Buyolet en su Glosario de Uvas. Contribuye al 50% del total de la producción de la Borgoña. O sea, la mitad de los vinos se producen aquí. Y los vinos elaborados son para consumirse preferentemente jóvenes. ¿Sale? Arriba se produce Pinot Noir. Son tintos que no tienen una coloración muy intensa, fíjense. Pero viven mucho por este tema de lo que les estaba platicando en Champagne. Que es muy ácida. Lo que es muy ácida. Entonces, a ver si me pueden recordar qué características hacen a un vino longevo. Chicos. No solamente quiero escuchar a Yarin, ya les dije. Agradezco mucho la participación de Yarin, pero no solamente está ella en este grupo. ¿Qué características hacen a un vino longevo que viva más tiempo? La cantidad alcohólica. Alcohol es uno de ellos. Muy bien, Fer. ¿Qué más? Eh, Yarin. La acidez. Acidez. ¿Qué más? Alcohol, acidez. La calidad de la uva. Calidad de la uva, por supuesto. ¿Qué hace una uva de calidad? ¿Qué características tiene una uva de calidad? La intensidad de sabor, crecer una de esas. Intensidad de sabor, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene mayor nutrimento. Lo que se va a traducir en mayor intensidad de sabor. ¿Qué más? Siento que me mencionen dos importantes. Iván, libreros. No sé, ¿podría ser la firmeza de la piel? El oyejo. ¿Qué tiene el oyejo? La estabilidad de la pulpa. Ah, más o menos, en la pulpa y en el oyejo hay dos sustancias muy particulares que son las que van a favorecer a eso. Sí está en la pulpa y sí está en el oyejo. ¿Qué son? Los taninos. Taninos. La tanicidad ayuda también a que viva más tiempo el vino. ¿Qué más? Una, una importante. Los santocianos. Los santocianos son parte de polifenoles que precisamente, mientras más carga de polifenoles tenga, es favorable, ayuda a la vida de un vino, ¿sale? Los santocianos son tipos de polifenoles. En el caso de los santocianos son los que dan color a los vinos tintos. En el caso de los blancos son los flavonoides. Y los taninos son los que van a dar gusto. Y falta una característica que es el azúcar. El azúcar es un conservador natural. Entonces, en el azúcar, principalmente lo que queremos obtener de la uva es azúcar, entre otros nutrimentos, pero el azúcar para convertirla en alcohol. Y si se queda azúcar residual, también le ayuda al vino a sobrevivir más tiempo. Reconozcan esas partes porque en la cata, al momento que estén probando, van a tener que reconocerlas para saber cuánto tiempo puede vivir más esa etiqueta de vino. ¿Sale? Va a haber cosas que, como por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la región de Chablis, de la añada del 2020, que les dije que había helada y que probablemente por tanto frío no tenga la oportunidad la uva de incluso madurar lo suficiente, ¿no? Porque requiere de muchas cosas, no solamente de cambios de temperatura. Requiere de sol, requiere de viento, requiere de un montonal de cosas heráficas, de cosas del clima. Entonces, este, el hecho de que no tenga alguna cualidad puede hacer que se vea disminuida la calidad. Y, por supuesto, no solamente la materia prima. El proceso de elaboración también tiene que ver directamente con la longevidad de un vino. Gracias por las participaciones. Son características que tienen que mantener en cuenta y mantener muy presentes. Dos veinte, vámonos. De la clasificación de los vinos de Beaujolais. Se encuentran los Beaujolais Superior, Beaujolais Villages y los Beaujolais Nouveau. Principales y los mejores serán los Beaujolais Grand Cru. ¿Sale? Dentro de los superiores Villages y Nouveau suelen ser vinos más jóvenes. De los Grand Cru pueden envejecer durante cinco años y únicamente son diez pueblos los que pueden tener el nombre de Grand Cru. De los principales, los menos menos son la subregión de Beaujolais, Brouilly, Morgon y Florie. Pero son diez y se encuentran aquí, en esta imagen que se encuentra en el centro inferior. ¿Sale? Si van a notar, mientras más al centro norte se encuentren de la región de Beaujolais, ahí se producen los cru, los Grand Cru de Beaujolais. En esa coloración del mapa como más morada, más intensa. Después, hacia afuera, en una coloración como un tanto púrpura, los Beaujolais Villages. Y en la región, en los extremos, en una coloración rosa-magenta, los Beaujolais comunes, Nouveau Villages y Superior y Nouveau principalmente. Y aquí están los diez, los diez pueblos donde se puede obtener un Grand Cru. Pero los, 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 las, las regiones más importantes de Grand Cru son Brouilly, Morgon y Florie. El Beaujolais Nouveau es un, es un vino muy particular. ¿Qué quiere decir tal cual en español? El vino de Beaujolais Nouveau, ¿sale? Es un Vain de Première, es un vino de primicia, es un vino recién hechecito, ¿sale? Es un vino que no necesita tiempo para evolucionar. Tal cual como se elabora, inmediatamente se vende. Es un vino que es muy famoso incluso de, de, sí, una fama de nivel mundial que normalmente se vende en noviembre. Este, será la fiesta del Beaujolais Nouveau, del, del, del Beaujolais recién hechecito. Y será aquí en México y en muchos países del mundo será esta, este festival. Es un festival vinícola, donde ya se, donde ya se están, se secatan los vinos, se, se consumen los vinos de Beaujolais, los recién hechecitos. El que sea un vino de primicia, hace que sean vinos de pronto consumo. Ya sabemos que son a partir de gamé. Y son desfermentados solamente unas pocas semanas e inmediatamente lanzado a la venta. Lanzado al mercado el tercer jueves de noviembre. Ese día es el Beaujolais Nouveau. Y ya lo encuentran en las tiendas, incluso aquí en México. La producción de Beaujolais Nouveau es aproximadamente un tercio de la cosecha de toda la región de Beaujolais. Es muy importante. ¿Cómo son estos vinos? Yo siempre los recomiendo, no son lo máximo, de una vez les digo, pero sí son buenos. Yo los recomiendo para gente que se quiera acercar a los vinos, sí a la cata de vino, que quiere probar vinos, pero que todavía no está acostumbrado a estos sabores que son intensos, fuertes, tánicos, alcohólicos, ácidos, amargos y todo eso, que tiene el vino, que a mí me encanta, pero yo porque lo valoro mucho y porque es parte de la calidad de un vino. Estos vinos son muy tranquilos, son vinos que, por ejemplo, no requieren tanto de maridaje, que son más vinos para tomar por copeo, porque sus intensidades no son muy intensas. Tiene cuerpos, tiene cuerpos ligeros, tiene incluso poca coloración, tiene cierto grado de acidez, amable, es el vino muy, es muy fácil de beber, es un vino joven, es un vino recién hechecito. La uvágame tiene esa peculiaridad de hacer vinos que no necesitan evolucionar mucho tiempo, pero que también no va a aguantar un proceso de guarda en botella prolongada. ¿Sale? Entonces, si ven, por ejemplo, en la etiqueta, no sé, mañana que vayan a una cava, ¿no?, a Liverpool y que vayan viendo un Bollolet Nouveau de la mañana del 2019, estamos en el 2022. Ya, o sea, ese vino ya se tiene que consumir ya, ¿no? O sea, tenía que tomarse ese en noviembre del 2019, ese Bollolet Nouveau. Qué raro que lo encuentren, porque no, se venden tan bien rápido. Pero, para lo que representa, de costo, no sé, como que yo podría consumir un mejor vino. No los quiero quemar, o sea, no, 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 tampoco es echarle tierra a los vinos. Es bueno, pero es como un tema de fama, ¿no? Es como un tema todo eso de publicidad y todo eso que implica. O sea, se volvió muy famoso el festival y en noviembre luego suena, ¿no? Bollolet Nouveau, ya está el nuevo Bollolet, ya lo encuentran en las tiendas. Y está nuevecito y está rico, ¿no? O sea, va, si lo que quieres es un vino joven, un vino tranquilo, muy fácil de beber, con pocas intensidades, ¿no? Si no te gusta tanto la tonicidad, no te gusta tanto el alcohol, no te gusta tanto la acidez, todo eso, para hacer caso a uno de estos vinos. Pero por 300 pesos, que más o menos vale, mejor me compro uno de violo de leachito. Ya, vámonos, ya dejamos la región de la Borgoña, vámonos al Ródano, Valé-Dogón. Esta es la región más antigua de Francia. Los romanos introducen la vid a Francia a través del Ródano. Es muy importante, tiene mucha historia vitivinícola el Ródano. Se dice que se plantaron vides hace 2.000 años. Entonces, pues ya se imaginarán, después de tanto tiempo de estar dominando la vitivinicultura, ¿cómo no van a ser vinazos los franceses del Ródano? Regiones. En esta se va a dividir principalmente en dos, el Ródano Norte y el Ródano Sur. El Ródano Norte, Ródano Septentrional. Y el Ródano Sur, el Ródano Meridional. Siendo el Ródano Sur el que va a abarcar mayor cantidad de territorio. ¿Vale? Entonces, arribita luego, luego del Ródano está, recuerden, Boyolet. ¿No? Y, pues antes Boyolet era del Ródano, pero como que está más cerquita de la Borgoña, pues mejor lo metieron a la Borgoña. Pero casi Boyolet es una región independiente. Vamos a hablar del Ródano Septentrional. La cepa más importante en todo el Ródano, en todo el Ródano, es la Siraj. Pero en el Ródano Norte se dedican a hacer vinos un poquito más monovarietales. Un poquito más monovarietales. Pero no es tanta la producción en el Norte, también porque es menos territorio, ¿no? Nada más una décima parte de la producción total del Ródano se da en el Norte. Pero son regiones importantes y que producen vinos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo en el caso del Hermitage. Son vinazos. En este caso, ahora sí, ya son vinos fuertes. Son vinos que no tienen nada de transparencia. Tienen una capa bien fuerte, una intensidad de color impresionante. Vinos que van a vivir muchísimo tiempo. Vinos que tienen paso por barrica. O sea, esa uva Syrah, la uva Syrah por sí sola es muy potente. Es de las uvas más fuertes zonas que hay de la Syrah. Nosotros vamos a probar la Petit Syrah. Pero es distinta. Es como la familia de la Syrah, pero no es la misma especie. La Syrah es una y la Petit Syrah la que tienen en su kit del vino mexicano, esa es otra. La Petit Syrah todavía es más potente. Se van a acordar de mí. Cuando lo estemos catando. Está fabuloso ese vino. Hasta les va a dejar la boca bien amolatada. Entre los vinos importantes, los que se producen en las subregiones como la Cote Roti, la región de Conbrue, la región de Chateau Grilet, que aquí se produce en Gran Cru, y los Hermitage. Si yo les digo de Cuba está hecho el Hermitage, es Syrah. Dentro de las uvas que vienen adornando se encuentra la Bionier, la Marsan y la Rosan. Pero la Mera Mera es la Syrah. O sea, si tú piensas en el Rodano, piensas en Syrah. Hasta ahorita no he escuchado nada de preguntas. ¿Vamos bien? Sí, pero sí, pero sí. O ya se me durmieron. Ok. Me estoy imaginando cómo va a ir alguno. A ver si en una de esas, que como que estén muy callados, les voy a ver, prendan todas sus cámaras para ver si no están acostados, dormidos en pijama y este, roncando, ¿no? Tirando baba. Ok. Porque precisamente siempre que pregunto si todo está bien, solamente Yadim y Abel son los que me contestan. A los otros ya les voy a hacer preguntas. No me van a ver en las catas. Se las van a ver conmigo. Ok. Vámonos a la región sur del Rodano. Acá sí es Syrah la más importante, pero se hace copas de todo. Se hace vinos con varias uvas. ¿Sale? La más importante sigue siendo la Syrah. Sus vinos son hechos para ser longevos. ¿Por qué? Porque la uva es impresionantemente fuerte. Es muy nutrida. Las plantas son muy longevas. Produce ahí suficiente hora sol para producir tintos con bastante intensidad de color. Con bastante producción de azúcar, bastante, porque con eso se puede hacer vinos bastante alcohólicos. O sea, hay un, la otra vez probé un Hermitage. Bueno, y la otra vez, Admin, como tres años. Pero probé un Hermitage que tenía 14.5 grados de volumen de alcohol. Era pintura negra. O sea, estaba el vino bien, bien potente, pero a la vez bien, bien, este, equilibrado. Estaba impresionante. Era Croces de Hermitage. Muy bueno. Bueno, esa del norte, pero, este, ahora que estamos hablando del sur, también son vinos muy potentes. En todo el Rodano se hacen vinos muy intensos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ahorita ya para que despierten tantito y se despabilen. Déjenme ver qué era son. 2.31. ¿Con qué maridarían un Syrah del Rodano? ¿Qué sería lo suficientemente bueno para poder, para poder pelear con esa intensidad tan fuerte de un vino a partir de uvasidad del Rodano? ¿Qué proponen? ¿Con qué maridarían un vino tinto, bien potente? Iván, por favor. No, pues, mi apostación sería, pues, carne de cordero o algo duro. Muy bien. Cordero, ya tenemos la proteína. ¿Qué le vas a poner? Dame la técnica culinaria. Método de elaboración de ingredientes. Tenemos la proteína. El cordero le va a ir bien. ¿Qué le pones? No sé, bueno, lo combinaría con, este, un poco de verduras asadas para que le den contraste porque, pues, ya la carne es fuerte. Entonces, las verduras, pues, le ayudarían a darle un tono más tranquilo y sin necesidad de, pues, tener todo el sabor ahí tan, tan fuerte. Ya el vino fuerte y la carne fuerte, yo creo que algo como de agua es, este, pues, bueno. Ok, tal vez sí nos puede ayudar a bajar un poquito la intensidad. Necesitamos que esa proteína, o sea, que no se vea opacada por el sabor tan fuerte de un tinto. En ese caso, a ver, déjame pensar. Lo metemos a la parrilla. Lo metemos, la tenemos que coser con carbón para que, para que mantenga esa cualidad de fortaleza. De carne roja, pero le estamos dando un toque de ahumado también con carbón para que pelee con intensidades tánicas, intensidades de alcohol, intensidades fuertes de este tipo de vinos. Me gusta el tema de las verduras. ¿Qué sería? Verduras igual asadas al grill. Sí, bueno, pues, ya no, ahí usando el horno hay que aprovecharlo. Ok. ¿Qué metes? Zanahoria, este, para que se hace un poco de papa, una cama de lechuga. Bien. A lechuga, las lechugas andan muriendo en el tento de matar, ¿eh? No, 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 pero la cama de lechuga, obvio, sin asarla, claro. Ok. Ajá, yo, pues, no sé, las bañaría un poco en mantequilla, con un poco de orégano. Lácteo, qué bueno que estás incluyendo especias. Muy bien, necesitamos una salsa para ese cordero. No, pues, una salsa, este, que no sea en licuadora, ¿no? Una salsa de mulcajete. Ah, una salsa picante de mulcajete, ¿le meterías? Sí, claro. Ok, ok. ¿Qué lleva tu salsa de mulcajete? Bueno, unos ajitos, una cebolla, o este, no sé, unos chiles de árbol me gustaría. Unos chiles de árbol, son deliciosos. Tomate. Un sajete bien asado, tomate, todo ahí que se tapeme en el grill, ok. Me gusta, ajo, la cebolla creo que le daría dulzor a la salsa, yo la omitiría. Sí. Chiles de árbol, que le dé picor. ¿Me gusta? Sí, un sazonador. Muy bien. Sería tal vez una buena propuesta, estoy pensando, porque todo está unido por el tema del humo, ¿no? Que le va a aportar el carbón, la proteína roja, con especias, le vamos a, le vamos a condimentar bien la carne, para antes de echarla al fuego, aceite de oliva, este, sí, orégano, pimienta, un toque de romero para incrementar la potencia aromática que no se ve apagado por el vino, y, y sí, no sé, chalot para la salsa, estoy, estoy, estoy imaginando. Ay, y uno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué le terminaría de dar un complemento así, Bárbaro? ¿Qué, profe? Unas, unas, unas gotas de vinagre balsámico entre la carne, la salsa, y de estas verduras que vayan, que vayan asadas al grill. Sería como para darle potencia de acidez también, parte de, de barrica que tienen los propios vinagres balsámicos, y que se termine de complementar, que vaya ligado con la parte, este, láctea de la mantequilla con las, con la, con las, este, con las verduras. Ok, me gusta, me gusta, sí, una buena combinación, ¿no? Estamos metiéndole buena proteína, buena combinación, salsa, especias, la parte grasa de la mantequilla, intensidad de aromas, que seguro que le van a hacer una, una buena, van a pelear bien ahí los, 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 este, los sabores, sin matarse uno con el otro. Muchas gracias, Iván, Iván Yair Liberos. Dice Manuel, ¿o podría ser acompañado con un puré de papa igual cocidas en el carbón? Interesante, me gusta, podría ser, yo, yo, a mí me gusta pensar en papas, cuando tengo como intensidades como guarnición, ¿no? Grasa de pato, este, bien, bien sazonadas con especias, este, la parte láctea de crema y mantequilla, ¿no? Parte de tocino que le metemos más grasa, porque estos vinos necesitan potencia, necesitamos pensar en, en cosas intensas. Le metemos también ahí tocino picado, este, chorizo, le ponen, este, si quieren, no sé, cosas con intensidades fuertes, este, elementos encurtidos, tal vez, este, aceitunas, grasa, humo, pimentón de la vera, este, intensidad fuerte, ¿sale? Si están, si tenemos un vino fuerte, necesitamos alimentos que no se vayan a ver opacados por el vino, carnes rojas, ¿no? Especias, grasa, ¿ok? Acompañado con un gravy, gravy, hacen una maravilla, termina de enlazar todo, hace que todo vaya de la mano y se junten los sabores y que se vayan ensamblando entre ellos. Muchas gracias por las participaciones, excelente maridaje con cordero para un sida del Ródano. Ok, nos quedamos en el Ródano, en el Ródano del Sur. Acá se hace coparse todo, vamos a hablar de una región muy particular, que es la región de Chateauneuf-du-Pape, ahorita en particular de esa. También hay otras como la Côte d'Hurron, la costa del Ródano, la Côte d'Hurron-Villaz, todos estos son apelaciones de origen importantes. Muscat Bon de Beniz, es, aquí se va a producir vinos de postre a partir de uva muscat, que también es conocida como moscatel. La región de Taber y la del Irak, pero son muchas más. Estas son donde más producción hay y de los vinos más importantes. Vamos a hablar de los Chateauneuf-du-Pape. Este se crea en honor al Papa Clemente V en el siglo XVI. Este es un vino tinto elaborado con 13 cepas a partir principalmente de uva cirá, con otras entre la Grenache, Bionier, Uñib Blanc, Muscat, entre otras que tienen menor proporción. Dice, su nombre se deriva de un castillo que fue habilitado por los papas en la zona de Avignon y fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Se produce Chateauneuf-du-Pape blanco muy escaso. El principal es tinto. Estamos hablando que de un copache que tiene un montonal de uvas, tiene 13. De las cuales 6 son tintas, ¿sale? 6 son tintas y vean, por ejemplo, en esta etiqueta tenemos un vino que se llama Domaine-du-Pape, el Chateauneuf-du-Pape, de la apelación Chateauneuf-du-Pape controlé. Vean eso, 14.5 de volumen de alcohol. Para que un vino tenga tanto alcohol es bien difícil. Tienen que ser uvas de excelente calidad. Obviamente no se les agrega azúcar, no se chaptalicen las fermentaciones. Es pura calidad en la uva y son vinos tremendamente potentes. Igual, ¿no? Para maridajes que requieran, que requieran, o sea, si tienen como un platillo muy elaborado con bastante intensidad de sabor, por ejemplo, el Chateauneuf-du-Pape, en este caso, hasta tiene hasta dulzura. Es potente, es tánico, es alcohólico, es ácido, es amargo, es dulce, es... Lo tiene todo, ¿no? O sea, y con un equilibrio impresionante. Los colores bien negrotes, bien oscuros, capas intensas, intensidad de color potente. O sea, estamos hablando de vinos con mucho cuerpo, hasta espesos se sienten. Lo sientes mucho más, mucho más espeso que la leche, como si fuera casi, este... No sé, como esquimo, como un elemento bastante espeso. Bueno, son impresionantes, súper complejos, muy aromáticos, este... Toda una experiencia con este tipo de vinos, como en el Chateauneuf-du-Pape. ¿Qué edad son? 20 minutos. Ok, ya dejamos el ródano, ¿sí? Ródano, si piensan en el ródano, principalmente en tintos potentes y principalmente de la uva sira, ¿no? En el sur, mucho copas, mucha combinación de uvas, mucho vino intenso, ¿sale? Como el Chateauneuf-du-Pape, en el caso. Vamos a hablar ahora de una región también bien importante. La región de Alsacia. Alsace en francés. Esta se ubica en al noreste de Francia. Es una ciudad con frontera entre Alemania y Suiza. Y Francia, por supuesto. ¿Sabe? Colina con estos dos países, pero es francesa. Su clima, suelo y variedades de uva, botellas y muchas cuestiones, incluso hasta culturales, son similares a los alemanes. ¿Por qué? Por la cercanía que tienen directamente con la cultura alemana. Cuando veamos Alemania, se van a acordar mucho de Alsacia. Sí, tiene mucha influencia germánica Alsacia. Colindan, Colindan directamente. Incluso antes pertenecía a Alemania. Pero ya después, no sé cómo estuvo, pero después terminó siendo de Francia. Vamos a hablar de algo bien importante. Antes de continuar con Alsacia, vamos a hablar del puro diseño de las botellas. Una botella te va a decir muchísimo con simplemente notar su diseño. ¿Ustedes saben cómo se llama esta botella? Es la clásica que utilizo. Bueno, vayan pensándole en lo que voy por la otra. Se los enseñé en viticultura y también se los deberían haber enseñado en el Campo Sur. También, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta botella? ¿Cómo se llama esta? ¿No se acuerda nadie? Esta es botella bordelesa o bordolesa. O bordalesa, incluso le dicen. No, es que la traslación al español, pues, es distinta. Pero es de burdeos. ¿Sale? Esta es como la botella más estándar que existe. Es como un cilindro que tiene así como sus sombritos y su boca. ¿No? Esta es una botella borgoñesa. 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 Si notan, también sigue siendo un cilindro, pero como que los hombros son un poquito más inclinados. ¿No? Acá se ven más pronunciados, acá más inclinados. ¿Sale? Es tan importante el diseño de una botella que incluso te puede decir con qué uva está hecho. Por el simple diseño. Si esta es una botella bordelesa, ¿qué uvas se producen en burdeos? ¿Cuáles son las principales? Que me levante la mano. ¿Blancos? No. Sí se elaboran blancos, pero no son los principales. ¿Uvas principales de la borgoña? Digo, del de burdeos. ¿Iván? Cabernet Sauvignon. Cabernet. ¿Cuál más? Cabernet Frank. Cabernet Frank. Merlot. Merlot. Malbec. Malbec y... Petit Verdot. Y Petit Verdot. Ok. Esa es la mesa bordelesa, ¿no? Se los vengo diciendo, apréndansela, apréndansela, apréndansela. Incluso en otros países, como en este caso, esta era una botella de vino mexicano. Era de Merlot. Esta era de Merlot. ¿Sale? La uva. La uva Merlot proviene de burdeos. Normalmente, el Merlot se envasa en botellas con este diseño. Igual a Cabernet Sauvignon, igual a Cabernet Frank, igual a Malbec, igual a Petit Verdot. ¿Sale? Esas uvas siempre se van a guardar en botellas con este diseño, porque es algo tradicional. Esta es botella borgoñesa. ¿Qué uvas se producen en la borgoña? Se los acabo de enseñar. Por favor. ¿Uvas que se producen en la borgoña? Iván, por favor. ¿Pinot Noir? ¿Pinot Noir? Para Tinto y ¿cuál más? ¿Chardonnay? Chardonnay blanca y la Chardonnay de las blancas con la del ligoté. ¿Y la Pinot Noir con cuál? ¿Para las tintas? Para las tintas. Gamay. 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 ¿Sale? Esas uvas, como esta botella, nací en la borgoña y esas son las uvas que se producen en la borgoña. ¿Sale? Todas se van a envasar en botellas que tengan este diseño. Sobre todo en Francia. Si acá producimos en México un Chardonnay, vamos a guardarlo en una botella con este diseño. ¿Sale? Yeshua. Levantaste tu manita, Yeshua. No, ya no. Se arrepintió Yeshua. Sale. Estos nada más son dos. Son dos diseños de botella. ¿Sale? Ah, incluso el champán, ¿no? El champán utiliza uvas de la borgoña, ¿no? Como la Chardonnay, la Pinot Noir. La Pinot Noir es más de allá. Pero el champán, si se dan cuenta, se guardan en botellas también con este diseño, nada más que la diferencia de nada más del champán es que el vidrio tiene que ser más grueso para soportar la presión. Pero es la misma forma la que tiene de la botella. ¿A qué voy con esto? Yo les voy a preguntar cómo se llaman incluso las botellas. Las botellas con influencia germánica, las de Alemania, son estas que son más alargaditas. Suelen ser más delgadas y con el cuello más alto. Suelen ser incluso botellas más altas. Esa es parte de la tradición alemana. Hacer botellas delgadas y altas de cuello. En Alemania, notenlo por favor, esas botellas se llaman botellas RIN. Con un H entre la R y la I. Botellas RIN. Cuando vamos a Alemania, se acuerdan de eso. Pero Alsacia, como tiene mucha influencia germánica, también elabora vinos con este diseño. En la botella. Pero en Alsacia se llama botella alsaciana. En Alemania, botella RIN. En Alsacia, alsaciana. Esto no se lo enseña a cualquiera. Eso es algo que luego tarda mucho uno en aprender. Pero es muy cultural. Su etiqueta es muy sencilla y el nombre de la varietal es el nombre del vino. Recuerda que en el resto de las otras regiones no te dicen qué uva es. Acá en Alsacia sí te dicen qué uva es y precisamente el nombre de la uva va a ser el nombre del vino. Las denominaciones no se aplican igual que en el resto de Francia. Acá son más fáciles en Alsacia. Por ejemplo, aquí tenemos una, hablando de su clasificación. Su clasificación es mucho más sencilla. La mayoría de los vinos están etiquetados con una sola apelación. Que es la apelación Alsace Controle. Que proviene de Alsacia. Y la otra, que solamente 50 viñedos están utilizados para utilizar, es la apelación Alsace Grand Cru Controle. Tenemos acá una etiqueta del lado izquierdo. Te dice hasta arriba. Dice que es el nombre del viñedo, que se llama... Híjole, no sé leer en... Perdónen mi ignorancia, pero no sé leer en... ¿Cómo se llama? En manuscrito. Pero es... 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 Kloshberg. Es Kloshberg. Si me equivoco, por favor, corríjanme. A partir de la uva Riesling. Te está dando la uva. Ahora sí. La añada. Te está dando la apelación. ¿Cuál es? La apelación Alsace Grand Cru Controle. Acá nada más hay dos. O es Alsace. A secas. Apelación Alsace Controle. O apelación Alsace Grand Cru Controle. ¿Quién lo produce? El Domain Wayne... Wayne Back. Es incluso hasta hablar en otro idioma. Hablan Alsaciano aquí. Embotellado en la propiedad. Se dice. La locación. Producido en Kaisberg. Tiene 13.5 de volumen de alcohol. ¿Qué es lo importante acá? La apelación. Y que está hecha a partir de Riesling. La uva Riesling es una maravilla. Yo digo que todo el vino es una maravilla siempre. Es que las amo tanto a las uvas. A ver. La Riesling que tiene. Es una uva blanca. Cuando vamos a Alemania la vamos a ver más a profundidad. Pero es una uva supremamente aromática. Tiene un aroma impresionante. Muy complejo. Muy intenso. Muy floral. Muy cítrico. O sea. Es perfume la Riesling. Es una. Si es un. Es una uva ganadora. También hay distintos tipos de cosechas. Como en el caso de los Vendimia Tardía. Y los Selección de Granos Nobles. De los Vendimia Tardía. En esta región se dan. Se dan solo en buenos años. Y producen vinos de postre. ¿Qué quiere decir? Cosecha Tardía. ¿Qué tipo de vino es un cosecha Tardía? ¿Me recuerdan por favor? Dulce Natural. Dulce Natural. Muchas gracias. A ver. Y tenemos Selección de Granos Nobles. Se cosecha por grano. Hay una sobremaduración. Y Selección de uvas botretizadas. ¿Qué tipo de vino es? Les dejo ahí la información. ¿Qué tipo de vino es? Cosecha por grano. Hay sobremaduración. Y Selección de uvas botretizadas. ¿Qué tipo de vino es? ¿Qué tipo de vino es? ¿Otro dulce Natural? Otro dulce Natural. Muchas gracias, Abel. Entonces lo vamos a encontrar con algunas nomenclaturas muy particulares que van a venir en francés. Que si es cosecha Tardía, va a ser un Vendage Tardif. Tardif. Ajá. Dice la etiqueta del lado izquierdo. Es un vino de Alsacea, de la apelación Alsace Controle, a partir de la uva Gegustraminer. Otra uva sumamente aromática. Tan solo, este tiene origen alemán. Este, el prefijo Gegurs es, quiere decir especia. Entonces tiene una potencia aromática también impresionante. Y al ser un vino dulce natural, o sea, es perfume dulce. Es una cosa impresionante. En este caso, este es un vino de postre, un vino de cosecha tardía. Es un vino dulce natural. Igual que en los Selección de Ranoublé. En este caso, a partir de Riesling, muy aromática también. De la región de Alsacea. Entonces, se hace mucho vino aromático en Alsacea. Con gran influencia germánica. Y que incluso denota mucho ese tema del aroma y la potencia de azúcar, de dulzura. ¿Por qué? Porque en Alsacea goza de buena cantidad de orazol al año. Más sol significa más azúcar. Entonces, muy aromático también. El sol es una característica ideal para los vinos dulces. Muy aromático. De las uvas, del cepaje, del cepache. Las principales son la Riesling, la Gégostraminer, la Silvaner, la Pinot Noir y la Pinot Gris. Para ustedes, ¿cuál es cuál? ¿Cuál será la de hasta arriba? La más verde. ¿Quién me dice, por favor, que prenda su micrófono? ¿Y por qué más o menos delate que sea esa? ¿Cuál será la más, la de hasta arriba? ¿Cuál será la de esta uva? ¿Cuál será esta uva? La Riesling, la Gégostraminer, la Silvaner, la Pinot Noir y la Pinot Gris. ¿Cuál será cuál? Está como fácil, ¿no? La Pinot Gris es la de hasta abajo. ¿Esta? Sí. Correcto. Esta es la Pinot Gris. La Pinot Gris. Recuerden que la T y la S no se pronuncia al final de las palabras francesas. Pinot Gris. Ok, ya tenemos la Pinot Gris. ¿Cuál será entonces el resto? ¿Esta cuál será? Yo pienso que... Ay, ¿cuál? Esta. Ay, la... Ay, no sé. Bueno, la que siento que es la Riesling, porque me acuerdo que la expuse, es la que está en medio. ¿Esta? Sí. La Riesling. ¿A poco? No, no, la Riesling es... ¿No? No. Es que yo creo que tiene como tonalidades rojizas y verduras. Rosaditas. Sí. La Riesling, la Riesling es esta. ¿En serio? En serio, te lo juro. Entonces, ¿cuál será esta? Ay, no sé. Es muy particular también esta uva, por esa coloración ligeramente rosada, porque no llega a ser tinto, no llega a ser tinto, se considera una uva blanca. ¿Qué será, jóvenes? ¿Qué les date que sea? Esta. La... Gégostraminer. Gégostraminer. Es Gégostraminer. Gégostraminer. Este es Gégostraminer. Gégostraminer, 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 la Pinot Noir y la Pinot Gris. Incluso hasta reconocer la fruta te habla mucho, ¿no? Acá tenemos... Para empezar es noir porque es negro, ¿no? Tenemos un pino, pino negro. Es un pino invertido, ¿no? Así como más triangular. Por eso se llama... Por eso es un pino, ¿sale? Entonces hay pinot noir, que es pinot negro. Pinot gris, ¿no? Que es la pinot gris, ¿no? Hay pinot blanc, ¿no? Entonces es como fácil de reconocer. La Gégostraminer es muy particular. Esta uva ni es tan blanca, pero ni es tinta. Sí se considera uva blanca, pero esa incluso coloración es lo que te habla un poquito de la potencia. Va a ser más potente que cualquier uva normal blanca. ¿Sí? Porque tiene una carga, una carga más importante de nutrientes que le está aportando esa coloración. Y la especie es muy particular. Se llama Gégostraminer. Recuerden que el prefijo Gégostraminer significa especia. ¿Por qué es especia? Porque tiene mucho aroma, como las especias. La Silvaner en esta da una coloración de vinos blancos, pero un tanto más oxidada. Lo que hace que también sea muy potente, muy potente en aroma. Y la Riesling es una... Es una uva hermosa. Es una uva hermosa. Acá mucha caridad soral, mucha herbal, mucha frutal, mucho cítrico. No, es un... Estamos hablando de vinos perfume. Vinos perfume acá en Alsacia. Y como todas tienen buena proporción de sol, se dan magníficamente. Y algo bien curioso es que, por ejemplo, no hay tanta Pinot Noir, porque la Pinot Noir es bien delicada. Vamos a estar hablando mucho en este curso de la Pinot Noir. La Pinot Noir es una uva bien delicada. Es una uva que tiene un hoyejo muy delgado. Entonces, cuando tienes mucho sol y tienes hoyejo delgado, haces que la uva se parta. Entonces, aquí en Alsacia se da la uva Pinot Noir, pero tienen que... Es una uva bien delicada, pero bien delicada. Se parte y se deteriora la calidad de la uva en general. Entonces, necesitas como conocer el lugar idóneo para poder plantar Pinot Noir, pero las que se llegan a dar son impresionantemente deliciosas. Ok. Acá tenemos una etiqueta. Ayúdenme a interpretarla. Díganme, para empezar, qué tipo de vino será y por qué. ¿Qué esperarían ustedes de este vino? Un espacio del tiempo. Sí, rápido. Vamos a interpretarla rápido. ¿Qué esperan de esta etiqueta? ¿Qué tipo de vino será? ¿Cómo será el vino? ¿Con qué lo maridarían? Es un vino espumoso. Ok. ¿Quién me dijo eso, Yarim? Sí. Ok, Yarim. Vas perfecto. Es un vino espumoso. ¿Cómo sabes? Por la apelación Cremant. Por el prefijo Cremant. Correcto. Todos los Cremant son vinos espumosos. ¿Qué tipo de vino espumoso? ¿Con qué método está hecho? Estás muy bien, Yarim. ¿Con qué método se hace los Cremant? Sí, ese es espumoso. Método de Champenoir. Con método Champenoir. ¿Sale? Es lo que lo diferencia de un Champagne a un Cremant. El Cremant tiene denominación de origen muy particular. Es muy estricto. Para los Cremant no son tan estrictos. Pero sigue siendo vinos a partir de método tradicional o Champenoir. Muchas gracias, Abel. Te dice que es de Alsacia. Por lo tanto, ¿qué uvas será? ¿Qué uvas puede tener este vino? ¿La Riesling? La Riesling es de las más probables que sea. Porque es de las más plantadas. De las más importantes. Podría ser Riesling. Podría ser Gégustraminer. Podría ser Silvaner. Incluso tener toques de Pinot Noir y Pinot Gris. ¿Sale? Se las acabo de presentar. Entonces, vino espumoso. Método tradicional. Finúe en la burbuja. Tal vez no tanto como un Champagne. Pero estamos hablando de un buen vino espumoso. Con 12% de volumen de alcohol. ¿Con qué lo maridarían? Una propuesta de maridaje, por favor. Ya sabemos qué tipo de vino es. Ya sabemos sus características. Y tengo la manita de... Va a ser... Perdón si no he revisado el chat. Ah. Ya no tengo. De Angélica. Angie, cuéntanos, por favor. ¿Con qué maridarías este Cremant d'Alsas? Voy a dejar de presentar ya para terminar. Hasta ahí le vamos a dejar. Nada más queda poquito de francia. Lo terminamos el martes. ¿Con qué maridán ese Cremant d'Alsas? ¿Ya te arrepentiste, Angie? Habías saltado tu manita. Tamar. Cuéntanos, Tamar. Se me antoja como con algo del mar. Como gambas, algo así. Ok, gambas. ¿Qué les pones a las gambas? Puede ser como un proceso como de ahumado. Me encantan los ahumados. Eso hace algo muy complejo. Ahumado, ¿con qué? Unas hierbas, ¿no? Unas especias ahí. Fabuloso, sí, 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 me encanta la hierba ahumada para las gambas del mar, con estos vinos aromáticos, espumoso, que tiene la versatilidad para el maridaje, va a tener acidez, va a tener aroma. Con un producto como las gambas, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Cómo vienen esas gambas? Ahumadas. Como que me hace falta un toque frutal. Termina de darle un toque frutal, Tamar. Incorpóralo un poco de fruta. ¿Qué sería? Se me ocurre como unas, no sé, unos frutos rojos. Frutos rojos, ok, podría ser frutos rojos, una salsa de frutos rojos, este, tal vez un poco de frambuesa, que tenga bastante acidez, que le va a ir muy bien con el tema del vino. Y se van a, se van a complementar. Sería como que, este, un culis de frambuesa con un toque de romero. ¿No te gusta? Que lo acomodamos así. ¿Suena bien? Sí, 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 suena bien. Correcto, correcto. Ahí está un toque interesante. Gambas ahumadas con salsa de culis de frambuesa y un toquecito de romero, un toque herbal. Una vinagreta de mango, sí, 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 claro que sí. Vinos blancos, espumantes, con, con frutas tropicales hacen una maravilla. Con frutos cítricos también hacen una cosa tremenda. Y estaría haciendo algo como muy interesante con la potencia aromática que tienen estas uvas de Alsacia. ¿Sale? Hay que pensar en todo ya en el momento ahorita de interpretar una etiqueta. Ya, ya colóquense frente a una mesa con los platos y acompañando ese vino a la temperatura ideal. ¿No? O sea, sí, perdón. Una pregunta. ¿Los vinos espumosos se llevan mejor como con alimentos frescos? Fíjate, era lo que le estaba comentando como en el caso del champán. Un espumoso es muy versátil. Un espumoso es muy versátil. Hay como generalidades básicas del maridaje, ¿no? Que dicen como, por ejemplo, que los tintos con las carnes, los blancos con los pescados, ¿no? Y en el caso de los vinos espumosos tienen mucha versatilidad. Porque el gas ayuda, es como está fungiendo como un tema de, no exactamente como el refresco, porque el refresco es algo burdo. En este caso estamos hablando de finura, una textura delicada, una textura que le va a aportar en boca Varia versatilidad para acompañarse con distintos tipos de alimentos. Mientras más complejo sea un vino espumoso, todavía va a ser muchísimo más versátil. Ya para cerrar, porque ya me pasé muchísimo del tiempo, les voy a contar de un maridaje bien extraño que tuve hace mucho tiempo y que fue una maravilla. Catamos un champaña Luis Roder, brú, blanco, tremendamente delicioso, muy aromático, mucha fruta amarilla, flores blancas. Estaba muy aromático, muy increíble, toques de almendras tostadas, avellanas tostadas, me recordaba hasta un toquecito así como de la Nutella. Muy aromático, estaba increíble. Lo catamos con salmón y mole poblano y un arroz a la mantequilla con limón. Híjole, no saben. No, 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 fue un, o sea, lo recuerdo y fue una combinación así bárbara entre la parte del producto del mar. La parte tan compleja que ya por sí tiene el mole, entre toque picante, toque ácido, toque dulzoso, chocolatoso, de frutos, de chiles, de frutos secos. Y este, la parte del arroz con el tema de la mantequilla y el limón, un arroz precisamente blanco, este, húmedo, bien bonito, bien esponjado y con mucha carga láctea. Todo hizo una combinación que no, no, para qué les cuento, era una barbaridad completa y que parecía al momento de la propuesta un maridaje raro, ¿no? Que les voy a ser, este, sincero, este, era un maridaje que no, que no tenía así como mucha, como mucha cabida, ¿no? Como que así como muy extraño, muy contrastante, pero que hizo con el champán algo, híjole, inolvidable, o sea, hasta se me hizo agua la boca al momento de estar pensando ahorita. Porque se me quedó impregnado en mi subconsciente, ¿sale? Entonces, no, también es como cuestión de atreverse a experimentar y, este, buscarle también esa raíz del por qué, por qué están haciendo un buen complemento, por qué se, por qué cazamos esa bebida con, con ese, con ese alimento. Y, y cuando lo noten, cuando lo experimenten, le va a ser muchísimo más fácil, pero en el caso de los vinos espumosos, tienen esa virtud de ser muy, muy versátiles. Si, si notas que el alimento es más potente, que le quiere ganar, te acercas a los espumosos rosé, ¿sí? Que le parte, que le, que le acompañe con un poco de etanicidad de la parte de la, de las uvas tintas, ¿sale? Para complementar. Y ya, le voy a parar porque si no, les voy a robar demasiado tiempo. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no, ya nos despedimos. No, profesor, ninguna. Correcto, correcto. Qué amables son. Los dejo, los dejo entonces. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día martes por acá. Este, sí, no tenemos nada pendiente. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana, se portan muy bien y hasta el martes. Gracias, profesor. Adiós, chef. Buen fin de semana. Adiós. A ustedes, igualmente. Gracias por todo. Isabel Citlali. Este, chef, lo que pasa es que yo el martes tengo cocina, entonces, como tal, no podría conectarme en mi computadora, sino que me prestarían una en campus. Está fabuloso por mí, no te preocupes. Entonces, ¿sí, no había problema con la asistencia? Este, no, porque vas a ingresar a Teams con tu correo institucional. Ok. Bien. Ahí, ya con eso se te marca tu asistencia sin problema. ¿Va? Ok, gracias. Muchas gracias a ti. Lizy. Lizy. Bueno. Hola, Lizy. Hola, profe. Este, una pregunta. No sé si sea problema de que apenas acabo de ingresar, pero no me aparece como las diapositivas. O sea, no hay problema con que cheque las, las, este, clases anteriores. Nada más quería saber si, si era problema mío o no se han subido. La, las diapositivas, a ver, ya, ya, ya se había puesto, espérame. Las puse en contenidos semanales, déjame ver si ya están. O todavía no. Ay, no es cierto, todavía no las subo. Subí las de otra, las de otro grupo. Perdóname, Lizy. Ahorita las subo. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Pero ya están las grabaciones, es así, ¿eh? Ah, ok. Sí, 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 para verlas. Para no tratar. Correcto. Cuídate mucho. Gracias, igualmente. Chao. Igual. Bye. Ahorita, Leo, espérame un segundo.